Música David Pérez, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, recomendaciones, la cartelera, del balance de las hemisipi, pero si te parece, vamos a saludar y a charlar, aunque sea brevemente, con uno de los grandes directores de nuestro país, el director que cambió el rumbo del cine español, que trajo David Lanobelbach, y bueno, que además está con letras... Esta semana, con la sentencia aquí, a pleno rendimiento, porque la verdad es que ya suena raro, que cuando dices, espiga de honor, que se han entregado y digas, es que no la tenía todavía, yo creo que ya es un reconocimiento merecido y también con película que trae en Bajo el Brazo. Pues efectivamente, esa pregunta se la vamos a hacer directamente a él, que además me dicen mis compañeros. Fernando Colomo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aplausos, aplausos. Bueno, pues aquí con nuestro experto cinematográfico, que vive, bueno, al minuto, todo lo que sucede en las ediciones de la Semana Internacional de Cine, y que acaba de preguntar... Bueno, antes de nada, Fernando, como me dicen los compañeros, que has estado escuchando el espacio de Ramón Arangüena, con esos efectos especiales, y claro, tú siendo director de cine... Pues me he quedado muy sorprendido. Fíjate. Muy sorprendido, porque eran espectaculares. Además, los he cogido y he empezado, con lo cual no acababa de entender cómo lo podían haber hecho, pero ha sido fantástico. De verdad, los aficionados a veces nos dejan sorprendidos, nos dejan a los profesionales. Bueno, dicho lo cual, David apuntaba cómo... Es que no se le han dado ya la espiga de honor, o por cualquier otro motivo, a Fernando Colomo. No, no, bueno, me ha sorprendido muchísimo, lo digo de verdad, porque siempre Valladolid es un festival de muchísimo prestigio, que han ido grandes directores, grandes películas, yo lo recuerdo desde cuando era niño y empezó mi afición al cine, que Bergman era, Ickmar Bergman, era el director que iba años tras año a Valladolid y ganaba ahí la espiga de oro, ¿no? Por lo cual, esta espiga de honor, aunque no sea de oro, pues es muy importante para mí, claro que sí. Bueno, y sobre todo, a mí me han gustado algunas declaraciones del día de la entrega de la espiga, que comentaba que en Valladolid, muchas veces en los festivales de este tipo, no hay comedias, no hay tantas comedias como se esperaba, y yo creo que sí que me gustaría saber, ¿cine de autor y comedias que se cree siempre que van tan reñidos? Bueno, es verdad que es que la comedia cada vez está más desprestigiada, o sea, siempre hemos dicho, o sea, se dice como que no, la comedia es muy difícil y tal, pero claro, llevamos la mochila de otra comedia, que se supone que es cine muy comercial, y como muy obvio y como muy evidente, y eso perjudica un poco a la comedia que tiene aspiraciones de cine de calidad, y de, o sea, yo cuando empecé, para mí la comedia, pues aquí teníamos al maestro Berranga, pero claro, pensabas en gente como Woody Allen, como Billy Wilder, que nos hacían comedias sublimes, entonces, yo he llegado a la comedia un poco sin querer, pero me doy cuenta que tengo esa tendencia natural, y que efectivamente he renunciado a los premios por dedicarme un poco a la comedia, sí. Oye, Fernando, ahora hablará también, y abundará en ello nuestro compañero David, pero va a presentarse en esta edición de Seminzi el documental sobre tu vida, el título La soledad, el director de fondo, por qué quisiste ser director de cine, bueno, una labor de mayor conocimiento de tu figura y del porqué y del oficio, del noble oficio de dirigir películas. Efectivamente, bueno, no es exactamente un documental como en mi vida, o sea, es un documental que ha hecho Manolo Iborra, que es director también, amigo, yo he sido productor de varias películas suyas, y entonces le apetecía como que entre los dos habláramos de cine, y que me preguntara un poco por qué me dedicaba al cine, cuáles eran mis directores favoritos, en fin, una serie de comentarios, que normalmente también hablábamos un poco de técnica, pero técnica también para que la pueda entender todo el mundo, y no sé, tengo mucha curiosidad, porque yo no la he visto todavía. Además, es una película que está al otro lado de la cámara, le estamos viendo, hablando sobre el oficio del cine, y sí que me gustaría saber, aunque imagino que la respuesta es obvia, pero en qué lado te encuentras más cómodo, qué ves más difícil, ¿estar en la dirección o estar delante de la cámara hablando? Pues yo creo que es mucho más difícil estar delante de la cámara, porque estar detrás, aunque tengas un mal día, a lo mejor no se nota, pero cuando estás delante es que se transparenta todo, pero al mismo tiempo también me parece más divertido estar delante, o sea, precisamente porque tiene ese reto, o sea, delante tienes que estar con las pilas puestas al 100%, y eso también te hace producir muchas endorfinas, y es muy interesante, me gustaría muchísimo el poder volver a hacer alguna película así con un personaje que tenga bastante trabajo, porque ahora mismo estoy haciendo también algunas colaboraciones en la serie de Antonio Resines y Miguel Reyán, pues tengo ahora unas sesiones, y es algo de verdad muy emocionante, cuando te pones allí delante, pues se te hace un nudo en la garganta, o sea, en la tripa, en la costura y tal, y bueno, es un reto bonito, es un reto bonito. Que digo que ahora, Fernando, escuchándote, te pones mucho más en la piel de los actores, les comprendes más. Sí, efectivamente, es muy importante, yo creo que todos los directores deberíamos hacerlo, o sea, aunque sea en pequeños papeles y tal, porque realmente el actor cuando está delante de la cámara es como si estuviera desnudo, es decir, cualquier comentario, cualquier cosa, las reacciones del equipo y tal, todo eso le afecta muchísimo, entonces a mí todo esto desde luego me ayuda para cuando tienes que dirigir actores, pues saber cómo están, saber su estado de ánimo, saber cómo se sientan, cómo se sienten y también para ayudarles, ayudarles, pues eso, intentando que no haya mucha gente en el plató, no darles tampoco demasiadas directrices, que la gente no les dé mucho la lata, los mayores de la profesión, mira un poco más arriba, no sé qué, agáchate más, esto lo hiciste así y tal, en fin, toda una serie de detalles que afecta mucho al actor. Claro, que fluya, que fluya más. Una última cuestión ya breve. Sí, esto muchas veces asocia una espiga de honor a un final de carrera y nada más. No, 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 de final nada. La verdad es que una espiga de honor es siempre un reconocimiento a una carrera que está en marcha y sí que me gustaría saber qué nos espera próximamente de nuevo detrás de las cámaras de parte de Colombo. Pues mira, la verdad es que me está gustando mucho levantar proyectos ahora, ¿no? Porque no soy nuevo realizador, ni soy mujer y entonces tengo muchas posibilidades, pero aún así no me rindo. Y espero poder levantar una película, eso sí, yo la tengo que hacer en menos tiempo que otros precisamente para superar esta serie de dificultades, pero espero atacar dentro de poco con otra película en que con suerte tenemos que hacer un papel. Seguro que atacarás no tardando. Gracias, Fernando Colombo, una auténtica delicia que hayas entrado en directo en Vamos a ver y en este espacio de los viernes sobre cine. Gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.